Hola a todos mi nombre es Fran García y como todos los fines de semana hoy les voy a presentar otro vídeo todo como empecé en el día de hoy voy a poner a prueba el Webrain B1 tocando o abriendo diferentes tipos de vídeos para que ustedes vean su rendimiento voy a empezar con un pequeño o un archivo convertido a AVI está preparado con alrededor de 700 kbps y en el formato dvix lo voy a abrir estoy abriendo aquí lo tienen voy a correr un poquito más adelante para que puedan ver el rendimiento como ustedes pueden ver en el formato AVI dvix se ve que el vídeo como que salta algunos cuadros pero como pueden ver todavía sigue siendo un rendimiento más que adecuado pasemos al siguiente archivo el siguiente archivo también está en formato AVI pero también dvix pero aún con un mayor vibrate en este caso es casi 4000 kbps o sea es un vídeo de alta resolución claro que el archivo es un poco más pequeño el primero tenía alrededor de un gigabyte este tiene alrededor de 70 megabytes vamos a abrirlo para que lo vean como ustedes pueden ver el cambio de vibrate se siente la calidad del vídeo es fenomenal no se salta en ningún cuadro una de las cosas que pueden notar es que el volumen en en este umpc no es tan alto recuerden que nada más que tiene una sola un solo altavoz eso es algo que tienen que tener en cuenta un vídeo en alta resolución se ve fenomenal por último por último vamos a abrir un archivo tomado de un dvd que he copiado al disco duro o sea que esto es tal y como si estuviéramos poniendo un dvd en nuestro umpc el volumen es mucho menos menos indiscutiblemente que esta máquina para poder ver dvd hay que ponerle unos auriculares porque el volumen en el altavoz es muy 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 pequeño vamos a ponerlo un poquito más hacia adelante el vídeo ajá o sea que esto repito es como si estuvieran poniendo un vídeo un dvd en este umpc como ustedes pueden ver no se salta ningún cuadro el rendimiento es más que que adecuado y un 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 76 o 75 en honor a Bruce Lee como pueden ver no se salta ningún cuadro espero que este video haya servido para responder las preguntas que tenían con respecto a este tema sin más, los espero la semana que viene en otro video todo UMBC ¡Gracias!